¡Suscríbete al canal! ¿Qué harás ya? ¡Uy, qué susto! A ver... Yo me voy a menos cuarto ¡Qué montón nos queremos! ¡Hala, hala! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Grafa perecido en la región! ¡Le rifa me tiene loca! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué tal tuning! ¿Seleccionar otro vehículo? Tenemos colección de vehículos Un pirómano ¡Un buggy! ¡Ah, el buggy de Chum! ¿Bah, solo tengo uno? Ah, ¿sabes por qué no lo tengo? Porque no lo he traído a la almacén Sí, claro ¡Vamos con el buggy! ¡Buggy! ¡Vale, buggy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuánto amor! A ver, ¿dónde vamos? ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Saqueo! ¿Dónde está el mapa? Como siempre, la gato se pierde ¡Uy, este mola más! No quiero robar el turbo con este ¿Dónde está el lugar? ¡Saqueo aquí! ¡Me lo he pasado de largo! ¡No pasa nada! ¡Uy! ¡Uh, uh! ¿Dónde vas? ¡Ah! ¿Qué es ahí? ¡Ah, si se aparca! ¡Ja, ja! ¿Dónde estáis? Que no susven Vamos a darlo A romper ¡Te ¿Dónde Estato, pero bueno, tío Se la han currado que no vea A ver, Martita ¿Dónde tienes que ir? Que tienes que ir para adelante Ahora, uh Lo malo es que yo soy muy mala Conduciendo estas cosas Y no lo pasamos de largo Hostia, que clip más chulo, ¿no? Hace el boclet, hace el boclet Que baja Baja, que tú no sabes subir Baja, baja que te voy a explicar un cuento Toma, patadas, patadas, patadas Toma ¿Qué? Me vas a venir tú a traer los cojones Qué mala hostia, gasto el colega, ¿no? Madre de Dios Que es lunes Cuánta presididad ¿Dónde va? Cuál lo de acabando Ay, hay algo Ay, hay algo interesante Muy interesante Ay, qué bobe ¡Hala! Sí, sí, venid, venid Que tengo unas ganas Yo recibo Pero mejor que chato ¿Qué? ¿Algo más? ¡Hala! ¡Guau! ¡Hala! ¿Alguno quiere más? ¡Guau! Aparte de que está bueno, tío Te desahogas Que no veas Eh, agua Estás un poco estresadita Estás un poco con aquello Con la regla que te duele Te haces un Mad Max Y te ponen las botas La mala hostia Se te va rapidísimo ¿Qué ha pasado? ¡Guau! Te ha reventado aquí Yo te digo yo que sí Tienes un mal día Estás cansada Estás hasta los huevos Haces así Te ha leído a la vista Va a venir una tormentita Y me va a tocar los cuercitos Una toquitita A ver, ¿qué hace? ¡Hala! Ya se ha bugado Había un momento de paranoia, ¿verdad? Ya se ha bugado Vale Siguiente punto de saqueo ¿Dónde vamos ahora? A este No, para adelante Uy, 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 uy Demasiado 4x4 Ah, que aquí no llevo el mecánico A ver Vamos a poner dos planos Vamos a mirar Este coche Y otra vez aquí No pasa nada Tira para arriba, capullo Joder, macho ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está el cabrón? ¿Esto no? ¿Esto de que salió? Esto mola. Parece que ha sido una buena idea irse a la ciudad este fin de semana. Nuestra casa está ahí abajo. Ah, vale. Un día todos salieron. Todos los planes. Un por uno. Olé. Siguiente puntito. Este ya está saqueado. ¿Aquí qué hay? Vamos a ver al grija. Lagarto diurno. ¡Qué estúpido de libel! ¿Qué hay? Put... Tofan. Un saludo. Vamos a hacer esto, perro. ¡Ay, perro! ¡Prename! ¡Prename! ¡Dios! ¡Qué maldita! ¡Esta ahí! ¡Buah! Bueno. Es que si no luego no lo encuentro el coche. ¡Prename! ¡Prename! ¡Prenta! ¡Prename! 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 muy bien vamos a ver un pico de lo que has hecho dentro ven tres puntos longevidad combustible cuerpo a cuerpo y moda furia ay ay no 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 pobrecito como sufre y no le damos pa'ca wow no 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 No, no, no. No, no, no. Acortamos camino. Sí. Hola, chicos. ¿Hay alguien en casa? Sí. ¡Lucha libre! Toma con la cabeza. Capullo. ¿Vas? ¿Qué? ¿Ya está? Vas y la cascas. Vamos a buscar cositas. ¿Qué más cosas son? Ya está. Ya se ha acabado el hogar saqueado. ¡Hala! ¡Esp! Aquí me he acabado. ¿Qué es esto? Ah, comida de perro. ¡Ven a comer! Aproveche. Ay, chiquitito. Y espalda. Encuentro, información, habla con el morador del páramo, pieza de proyecto seguida, destruye los tanques de transporte, como que tengo paz, no pasa nada, más cerca, más cerca, escorpión, más cerca, más cerca. No, no tengo de acuerdo y si me quedo aquí me matarán. No, no tengo de acuerdo. Aquí ya está. ¡Joder! Pero ya está. Ay, se me cae la caída de encima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no voy a poner otro coche. Que al menos tengo la phone. ¿Qué hora es? No, 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 no. Vení, vení. 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 Va, joder, se ha dolido. ¿Qué? ¿No hay más? Sí. ¿Te levantas? No. Así me gusta. A dormirla. Molición de escopeta. Ole, ole. Molición. Qué macho. Tocando. Claro, sí, dale. ¿Ya está? Bueno, sí, la lata La lata va a Perco así Un primer plano Estaba vacío Estaba vacío Qué bueno A ver A ver Vamos para la cita No se te ha dicho ¿Qué ha dicho? ¡Qué hueca! ¡Que voy por el otro lado! ¡Pues ahí no! ¡No! A Chobo Conducir esto es morirse Recto, recto ¡Tu madre! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que me he perdido! ¡Qué me he perdido, qué me he perdido, qué me he perdido! ¡Ay, la espiedad! ¡Barranco, barranco! ¡Ay, la espiedad! Ponía mal ¡Ay, la espiedad! ¡Ay, la espiedad! ¿Qué dice esta? A ver si no me voy a cabrear Vamos a guardar Biografías ¿Cuándo las armas? Max, nuevo Mejora de guantes Mejoras de muñequeras Mejoras de cabeza Pelo y barba medios Pelo largo, pelo largo No me queda mal ¿Tatuajes? A técnicas Se le puede quitar Me parece Ok, se le puede quitar Esto sería A saber, no te lo pone Selectamos, se la ponemos Selectamos Bueno No queda tan mal ¿No? Venga Fotito para la posteridad El que El pedo largo Tanto Se le puede quitar Tanto Encuentro Encuentro Y Encuentro Y ¿Qué pasa? No sabes tú nada Ya ves No sabes tú nada ¿Qué suscripción? Que yo sepas Míratelo pero que yo no he tocado nada El fuego como sea Espérate Espérate A ver ¿Dónde estás? Estás del primero Mira luego te hago un pantallazo y luego te lo paso por Messenger No hagas esos sustos tío Ya no me quieres No tengo nada Ah espérate Tengo una mejora A ver si me deja Bueno Hostia si lo gozo Bueno lo gozamos Lo gozamos Lo gozamos No veas como lo gozamos Vamos a chafardear Porque me tengo que ir Y voy enseñando cositas Aquí me marca donde puedo encontrar las cosas estas Pues está baratito para PC Puede ser una buena compra Yo es que para PC A mí no me A mí no me No me No me cargan los juegos Vaya me ama Tío Vala tío Que mal El gran blanco Y aquí que hay Nada Woodcash Bueno Pues Está guapo O sea que si Os gusta este tipo de juegos De ahí haciendo Oh es verdad Que se te jodió O Bueno Bueno amores Me voy Tengo que ir A ver esta tarde Cómo nos va la cosa Gracias por acompañarme Mañana más Ay Es bad Yo me voy a dejar Yo me voy a dejar